Rosario de las Semanas, para el día lunes, Misterios de la Creación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el primer misterio de la creación, contemplamos la sabiduría y hermosura con que Dios ha dispuesto todas las cosas en su tiempo y en su lugar. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el segundo misterio de la creación, contemplamos el poder de la palabra creadora de Dios, pues todo ha venido a ser, porque Él lo dijo y existió. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra, como seas en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el tercer misterio de la creación, contemplamos que Dios hizo los cielos y los santos ejércitos celestiales. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar, haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, o danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cuarto misterio de la creación, contemplamos que Dios hizo el universo visible, y suyo es cuanto hay en esta tierra. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra, como seas en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el quinto misterio de la creación, contemplamos que Dios formó al hombre y a la mujer. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el sexto misterio de la creación, contemplamos la vocación del hombre para que se multiplique, y domine la tierra en nombre de Dios y obediencia a Él. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar, haz tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo, no haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el séptimo misterio de la creación, contemplamos el paraíso, primera imagen de la felicidad que Dios quiso para sus hijos. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra, como seas en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las intenciones del Papa. Padre nuestro del cielo, manifiesta la gloria de tu nombre, ven a reinar. Haz tu voluntad en la tierra, como se hace en el cielo, danos ya nuestro verdadero pan. Concédenos la paz contigo, como la hemos concedido a quienes nos deben algo. No haya poder de la tentación sobre nosotros, líbranos tú del espíritu malo. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Te saludo María, muy amada, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito Jesús, el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Cristo, Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre.